Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, de fondo en pantalla estáis viendo la guía para obtener las dos figuras coleccionables de esta semana. Como veis, la primera se obtiene en Retiro de Maya. Simplemente tenéis que seguir el camino de fondo en pantalla, activar tres objetos y la figura aparecerá junto al tercero. ¡Gracias! 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 En cuanto a este segundo, una vez lleguéis a la localización, tenéis que defender el bar sin salir del bar. No podéis salir ni un solo momento y ni uno de los enemigos puede llegar a tocar el bar. Si toca el bar, habéis perdido y tenéis que volver a empezar. Aparecerán oleadas de centuriones, perdón, cabal normal. Luego aparecen los incineradores, luego centuriones, y al final un coloso. Si lo hacéis con éxito, sin salir y sin que lleguen, obtendréis el muñeco justo ahí en el bar. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda, bendiciones, buen día, mejor semana, y nos vemos, o idrá a tu madre que la quieres, y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.